¡Hey! 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 Todos preparados al arranque de la carrera. Enrique Lemos, el brasileño, el carioca. La responsabilidad con Víctor Alfaro, que lo tendrá en esa fila. Los ataques de los punteros que les va a llevar de poco a poco de ir en la parrilla invertida hacia los primeros lugares. Serán cinco minutos de adrenalina de batalla campal. ¡Bandera verde! ¡Comenzamos las acciones! Fernando de Anda, Poncho Leal, Víctor Alfaro, Alan Van Ranking Galant. Atacando con todo en esta primera jornada que es kilómetro 400 de la recta principal del autódromo Hermanos Rodríguez. La línea de cinco, el Five Wide. ¿Cómo están soportando, Enrique Lemos, el brasileño? A Fernando de Anda, Poncho Leal. ¡Se baja más y zona! ¡Va por segundo! ¡Quitaron al brasileño! ¡El campeón italiano, Il Ragazzo! ¡Primer lugar de la carrera! ¡Rápido se fue a la línea! Jonathan Briseño, Robelo, que están atacando de menos a más. Como Helio Mesa, vuelta uno de alarido en la que le duró poco el gusto. Al sudamericano que ya se coloca tercero y luchando con Víctor Alfaro, que le quiere hacer la travesura llegando al recorte de la presidencial de la escondida. Que ya lo habíamos hablado, Anuar, que definitivamente, y lo vivimos en las carreras anteriores. Aunque hayan quedado en muy buen lugar en el primer hit, eso no define nada. Les da ventaja, pero aquí también las cosas pueden cambiar. Era así que la carrera, siendo temprana en pañales, atacaras, la llevaras en ese momento de que te vas por todo. Luis Goulart, el brasileño, le tocó hace rato al poblano Julián Fernández de Lubrimex. Arrancar la competencia, hacer el primer hit. En lo que Majo Rodríguez gana, Robelo, Elliot Van Ranking, Luis Cobo, Superman, está listo para atacar. Coitemoc Ramírez, vuelta uno para más y zona. El italiano que lo está haciendo perfecto como se está escapando desde una carrera. Que con los primeros compases en un extraordinario ritmo, llevan al campeón de la temporada 2024 a defenderse de la 2023. Ahora sí quedaste italiano en esas últimas frases de cómo están dando estas buenas demostraciones los pilotos. Recuerden que después de esto todavía queda una carrera más y pronto el concierto noventas pop tour. Ya en un ratito, señoras y señores, se está aproximando esa fase, la fase musical. Más y zona, ahí está todo el equipo, el apoyo a Chino Racing, salud en la porra de Rafa González. Un extraordinario piloto que le ha echado muchas ganas, fue comprando su TC, cambió de los de lámina a los tubulares. Lo que lo llevó a hacer ya de los competitivos en la categoría y que tiene todo ese respaldo de la gente. Los incondicionales a la Copa Noti Auto México, que aquí los vemos, que no se rajan, que llueve, trueno relampaguee, todo puede pasar. Ay, no, qué bonito, qué ambiente tenemos hoy en las Gran Sanuar. La pasión por el automovilismo se vive intensamente aquí en el Speedfest y ustedes que nos acompañan lo hacen aún más especial. Sigan disfrutando de la velocidad y las maniobras y toda la adrenalina que nos ofrecen estas increíbles carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La competencia que en este momento los pone con la reputada que está haciendo Rubén Robelo Velázquez contra Fernando de Anda o Poncho Leal tercero. Mas y Zona lo que se está aprovechando es que todo puede suceder y que la carrera está avisando como el bicampeón de la categoría. Va por eso, Lor consigue el rebase, perfecto, avanza. También se va a sumar Elliot Van Ranking, Galán, el Messier, Rodrigo Vázquez, Majo Rodríguez Gaña, Víctor Alfaro. Cambian las posiciones de golpe y porrazo. Ahí está, para que lo pueda disfrutar, todavía es tiempo de que llegue aquí a Autódromo, pueda seguir su transmisión a través de Noti Auto Racing en Facebook Copa Noti Auto e Instagram Copa Noti Auto. La competencia que tiene al italiano con Fernando de Anda, problemas para Luis Goulart de la Rosa, ahí está muy serio. Alex Alfaro, Julián Fernández, checando lo que le está pasando al brasileño poblano una tarde que para él era lucirse, buscar otro podio y que todo salga de acuerdo a la revisión, asomándose el del Angelópolis. A su hermano, a su gran amigo, una gran familia que se ha hecho en el Racing Experience, Lubrimex, Rubén Robelo Velázquez, Fernando de Anda, Poncho Leal, Elliot, Majo, Rodrigo. Atacando por todo o nada en la carrera. La competencia que en este momento la lleva con todo el piloto de Italia, el campeón, contra un aguerrido Rubén Robelo Velázquez, que lo dejaron herido de cómo Helio Mesa y Jonathan Briceño lo mandaron al campeón hace rato. Rodrigo Vázquez contra Helio Van Ranking Galán, avanzando el bicampeón de la categoría, Majo ve cómo ya se le pega, le acerca, se está colocando a tiros de piedra. Helio Mesa ganó hace rato, ya tiene dos triunfos en la temporada, Masi que vigila a un 28 aguerrido, un Mad Max que no va a dejar que el italiano conquiste su primera victoria del año. Ahí está, no se pierda, este es enlace 23 minutos de carrera de las TC2000, es lo que queda, Copa TC2000 para todos los que se están conectando apenas a esta transmisión aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estamos viviendo el Speedfest con toda la adrenalina y emoción. Así es una carrera que Robelo y Masi Zona, tengo ojo clínico padrino. Masi Zona Rubén Robelo, Fernando Yanda, Helio Van Ranking Galán que ya se asoman con una facilidad impresionante que le están dando paso. Número 4 con problemas, salió volando el cofre de fibra de vidrio. Robelo encima, listo el 28, el ataque bailando el número, el grupo a través del número 28, rebase por el primer lugar. Masi Zona ve cómo llegó con el cuchillo entre los dientes Rubén Robelo Velásquez. El que quiere un tricampeonato en la temporada 2024, ya lleva ocho banderas a cuadros, Arturo Alquisira. Y dice Diego, ¿y por qué no la novena? No estaría mal. Será Helio, Helio Mesa o Rubén Robelo Velásquez que ya saca la casta y con los puntos que haga de esta fecha estire la ventaja de la general. Estamos a dos carreras de que la temporada concluya de los TC 2000, a Mozoc, la gran final, por definir fecha, hora y día, como será el Speedfest que defina y que conozca al campeón de los TC 2000. Pues aquí está, durísima, buenísima la competencia. Están peleando ahí por la punta anual y definitivamente va a defender la posición con uñas y dientes, pero Robelo está pegadito. Robelo que tiene toda la ventaja y ese feeling de que la carrera le está dando. Ese momento lo pega a Massimiliano Osona. Majo Rodríguez Gaña como Rodrigo Vázquez. Helio Mesa que ya de vuelta en vuelta, metro a metro se van acercando. Como Jonathan Briseño, el de Asa Performance. En momento de la carrera, que Massimiliano Osona y Rubén Robelo. Cuando llevamos 10 minutos de competencia, se van y remolcando, jalándose entre ellos. Elliot Van Ranking Galán contra Helio Mesa. Contra Rodrigo Vázquez. Frenadota que manda. Elliot. Lloran los neumáticos de cómo se le acabó el Apex. Helio Mesa encima. Rodrigo Vázquez que huele. Ese caucho como la llanta la empiezas a deformar cuando la velocidad ya no te da. A nada del muro Jonathan Briseño con el Asa Performance. Fidelis Marketing. Motul de México. Helio Mesa está listo al ataque en el recorte. Avance el norteamericano, el de Estados Unidos. Le planta rebase gigante a Elliot Van Ranking Galán. El Mesier por tercero. Ahí viene el 18 de menos a más en la competencia. Alex Sánchez de los Cartistas Guardados de Escusa Miami. Que Diego Rodríguez, el jefe. Giovanni Rodrigo, el amigocho. Están trayendo a la categoría. Y que ha sido la base y la escuela para el que el equipo de Alessandros tenga presencia en todos los seriales. Es que ahora sí vemos que es etapa temprana de la carrera porque todavía falta que lleguemos a la mitad. Están presionando fuertemente cada curva. Va a ser una pelea, Mar, que estoy segura que en los últimos segundos nos tendrá aquí al borde del asiento. La competencia con 12 minutos. Rodrigo Vázquez con toda la intención a que la carrera contra Elliot Van Ranking Galán, Elliot Mesa los ponga en un lugar listo para pelear el tercer sitio. Rodrigo Vázquez en tercera fila. Elliot Van Ranking Galán. Helio Mesa cierra la puerta. Le pone cuatro candados y no hay como alcancen al piloto de Estados Unidos. Con sentido de Arturo Alquisira se lleva muy bien con el jefe de equipo, con la chaparrita, con el que está a cargo de un programa. En este año la misión son 10 banderas a cuadros, una fecha doble. Ya están a nada, frenada de Rodrigo, inquieto como Elliot Van Ranking Galán también hace de las suyas. Majo Rodríguez gaña contra el 47 de Fidelis Marketing Group. Garabatos, Motul de México, Jonathan Briseño. La carrera que está joven todavía, falta de 18 minutos. Todo puede suceder en una jornada que nadie se quiere quedar atrás. Tú lo dijiste, no, y es que hay muchos que vienen de una muy buena racha, como dices, y quieren cerrar muy bien. No puedo creer que ya estemos a dos fechas de cerrar. El año que se está yendo de volada, empezamos en enero del 2024. 17 minutos de una carrera que ya lo salgado, Kevin Salgado, está haciendo un buen papel. Luciendo con el último punto de una carrera, que para él es agarrar puntos. La experiencia por el novato del año, Poncho Hedali, Fernando de Andarrazo, como Luis Cobos, Rafa González, Cuauhtémoc Ramírez. Ese auto con esa pintura muy característica que en las noches de las 24 horas se ve luminosa, brilla. Y es lo que le puso de toque, frenada que Elliot abrió la puerta. Contra Rodrigo Vázquez. Y es que el Apex, la señal es 3-2-1 en los conos. Cuando ya llegaste al menos cero, que la barda está enfrente, ¿cómo le haces? Pero hay que frenar el auto y regresarlo a la recta corta del Moisés Solana y tomar todo el camino de la Jim Clark. Es que ahora sí, Anuar, los frenos están siendo puestos a prueba en cada vuelta. Ya sabemos que la precisión en la frenada es clave. Es la llave de cómo los pilotos aguantan. Elliot Van Ranking por fuera, Rodrigo Vázquez. Cierra el trazo en la S del lago. 62 encima con todo. Aguas con el cazador, el closer que se llama Fidelis Marketing Group, Jonathan Briseño. El viejito del número 47, el de Cuernavaca Morelos, que ya está atacando con todo, llegando a la recta del óvalo, que es el terreno que va a explotar. El de Asa Performance. Agustín Zamora Jr. con un megamotor que lo está haciendo de maravilla. A 16 minutos de la bandera de cuadros. Es Rubén Rovelo y Massi Zona, que en el primero y segundo lugar se están escapando de Elio Mesa, de Rodrigo Vázquez, de Elliot Van Ranking Alain. El día de la carrera el que se está viviendo. Y es el por qué. Todos ya empiezan a caer en Track Limits. Están abusados los siete primeros lugares de la carrera, porque esa zona se les avisó en la junta de los pilotos. Después no se enojen cuando lleguen las sorpresas y las anotaciones en la tabla final de resultados. Rovelo y Massi Zona. De campeón a campeón, nos entendemos. Y el 28 quiere un tercer título. Se le hará este año. Massi Zona, que no ha tenido, que la temporada no es la que él hubiera querido para defender la corona. Pero eso sí, el CGR está con todo. Massi en la recta corta. Listo el italiano al recorte de la presidencial de la escondida. Avanza el bambino y el ragazzo. Qué rebase acaba de plantarle a Rubén Rovelo. El 28 que empieza a sufrir por neumáticos, por frenos. Elio Mesa que huele sangre y ya está listo el norteamericano. La victoria está en manos de Elio Rovelo y Massi. Y el Arrow Racing Team reclama y grita. Quiere su primer triunfo del año. Es que ahora, Sioner, vamos a la mitad de la carrera. Y aún así estamos viviendo muchísima presión aquí. Ahora sí que presión brutal. Margen de maniobras mínimo. Pero aquí es donde vamos a ver la verdadera habilidad. Esta habilidad que sacan los pilotos al estar bajo tanta presión. Una competencia que ya está llegando a la frontera de los minutos finales. Esas vueltas que son las definitivas. Y que todo lo que hagas te va a dar dividendos. Te va a pagar tu estrategia. Rovelo en el duelo. Defensa, defensa. Bumper to bumper en lo que por cuarto, quinto y sexto. Rodrigo Vázquez, Elliot Van Racken, Galán. Y el camuriceño en otro trío que está de poco a poco pisándole los talones. Y alcanzándolos. Rovelo en la frenada de la curva número uno. Massi Zona ve cómo aviente el auto. Driftea el 28. Grupo Andrade tiene la primera posición. El Heraldo Media Group. Arrow Racing con Massi Zona. Elio Mesa quiere hacer el 1-2 para el equipo de la Ciudad de México de Arturo Alquisira. De todo un staff que está trabajando muy bien para el equipo que lo está realizando de maravilla. El terror de los tacos dorados viendo la carrera. Una competencia que Elio Mesa está a tiro de piedra. Que Massi Zona no puede descuidarse. Un solo momento, Sabrina. Porque el norteamericano en la recta del óvalo se descompone. Massi saliendo de las heces. Estamos en duelos de la parte secundaria de la parrilla de salida en el que todos están avanzando como pueden. Y es que Anuar la batalla por la punta se ha vuelto un auténtico duelo de titanes. Ahí Massimiliano Zona presionado porque están peleando rueda, rueda, curva, curva. Y defendiendo la posición con maestría, la verdad. El italiano que es abusado, atento. Elio Mesa por dentro, Massi Zona. Massimiliano que ve cómo el 28 del grupo Andrade quedó en victoria. La carrera pasada, la número 9 del año. Por primer lugar. Yonaka, un diseño que ya se pega y que se encuentra ahí. Elio Mesa en segunda fila. El bambino le cubre la trayectoria. Frenada clave para el 28. Avance magistral del líder de la carrera. Empujando con ese torque, con esa potencia, con esa maestría. El Arrow Racing y Elio Mesa cuando le dicen 12 minutos. Toda la carne al asador. Venga, es ahora o nunca. Remata el día. Ya se pegan. Vean cómo son tres autos que hacen un solo bloque. Robelo que mide hasta dónde va a ir Elio Mesa en la frenada. Massi Zona tiene la parte de adentro. El duro que divide el recorte del circuito nacional de 4.030 metros. La salida a las heces que ya proyectan. A Elio Mesa listo, preparado a un ataque final. Pero también Zona no da tregua, no van buscando el mínimo espacio para adelantar. Creo que esto definitivamente podemos decir que es automovilismo en su máxima expresión. Y es que esta carrera sprint, los ingenieros la prepararon a que los frenos no se quedaran cortos, que los neumáticos aguantaran y que los pilotos ya la traían en mente y más en un circuito muy compacto. Elio Mesa, segundo lugar. Massi Zona abrió la peraltada. Entró muy abierto en la zona rápida. Dejó que el norteamericano explotara el hueco. ¿Y qué creen? No hay órdenes de equipo. ¿Quién va a ser más rápido entre el 28 y el número 29? Ya dijo el jefe Diego Rodríguez. Gana el mejor. Elio Mesa, que ha sido un baluarte que descubrieron en Estados Unidos. Se llevó muy bien con Arturo Alquisira en una gran comunión que tienen y que le ha dado suerte la chaparrita. Robelo castigando neumáticos. Señal de que Elio Mesa ya está encima, de que el respeto no existe. Majo Rodríguez contra Eliott. El número 25, Rodrigo Vázquez. Majo avanzando. Hicieron el sándwich. Quitaron al Mercedes número 62, mandándolo al sexto lugar de la carrera. Ahí estamos viendo estas estrategias y cómo se miden estos grandes pilotos. La verdad es que cada frenada es un desafío y la presión que estamos viendo en esta carrera a mí me ha parecido excelente. Fantástico lo que están viviendo en una gran cátedra de automovilismo que vienen aplicando. Jonathan Briseño que quiere ir por ese cuarto lugar de la carrera. Rodrigo Vázquez, Majo, Eliott Van Ranking Galán presionando en ese grupo. Alex Sánchez, Víctor Alfaro, Enrique León, la padrilla danesa. Briseño que tiene cómo llegar. Nueve minutos veintiocho segundos de competencia. El tercero que le pone, se pone muy cerca, que está ahí. A nada. Pegados en el duelo, Majo, Rodrigo, Eliott Van Ranking Galán. Todas las posiciones que en este momento se mueven porque... Rodrigo Vázquez es el que lleva el grupo. Ya regresa Luis Coulart de la Rosa a la pista. Encontraron la falla. Lo que tenía ese coche para que volviera. Alex Alfaro, Julián Fernández. Esa gran familia que no iban a permitir que el brasileño poblano no terminara este duelo. Elio Mesa primer lugar. Le plantó rebase espectacular. Eliott Van Ranking Galán a Piz. Algo tiene el Messier. ¿Qué será? ¿Por qué? Ya abandona el duelo contra Majo, contra Rodrigo Vázquez. Ocho minutos treinta y un segundos de una carrera que no tiene nada garantizado. Hay una segunda carrera muy diferente. Ya podemos ver así a Enrique Lemus que está entrando entre los diez primeros y cómo esto todavía no está cantado. Todavía el primer lugar puede darnos la sorpresa. Lo que pasa es que el auto sesenta y dos de Eliott Van Ranking Galán sobrepasó los límites de los... Se acabó sus track limits. Lo que tenía de crédito ya entró a Piz para cumplir con la sesión. Está bien porque de eso se trata un paso, un drive-thru como cuando vas y compras hamburguesas. Y es lo que tienen que hacer. Y también está, por ejemplo, que el dos y el cuarenta y siete, si hacen otro track limit, tendrán que visitar los Piz, por lo que deben estar fíjate todos. Luis Goblar de la Rosa ya con toda la mirada puesta en la carrera que nos manda a un tiempo de veintitrés minutos. Siete que llegue la bandera de cuadro. Luis Goblar de la Rosa regresó en el lugar número veinte de la competencia. Algo tiene el equipo de Racing Experience. Lubrimex es corazón. Que no se rinden. Robelo por dentro. Ahí Lumex se le va a dar un estate quieto. Toma la barbón, el rebase. Que le pone al número veintinueve. En lo que Majo con Rodrigo Vázquez se acomodan para ir a tercero de la carrera. Elio Ilbambino y Rubén Robelo Velázquez. Robelito le muestra el auto, lo finta, lo trae loco, lo desespera a Elio Mesa. Entrando al recorte de la presidencial. Robelo sabe que a falta de seis minutos, esto apenas está llegando a su punto cumbre, donde se verá la graduación de Elio Mesa. Ya tiene una victoria en esta carrera. Se le dará la segunda. Robelo quedando en ese sitio de la competencia. Es líder de campeonato para la semifinal en Amosón. La gran final que pronto escuchará noticias. ¿Dónde será? Ya lo dijiste tú muy bien. Y es que la lucha por el podio está más intensa que nunca. Con estos cambios cualquier cosa puede pasar en estos minutos finales anual. Lo que sí es un hecho es que toda la gente en las gradas se ve cada vez más llena. Ya está listo para cerrar con esta carrera. Que le quedan 5.56. La que nos falta. Y después el concierto. Una hora de competencia con los Copa 1.8. En el tráfico Elio Mesa. A ver, Robelo va a aventar la tijera por fuera. Luis Goulart de la Rosa es el obstáculo que aprovecha Elio Mesa para que Robelo se ponga las pilas. Excelente como manejó como caballero el brasileño Poblano. Que se den con todo hasta con la cubeta por la victoria entre el 29 y el 28. Robelo que trae el orgullo herido y que no quiere. Otra sorpresa por parte del piloto de Estados Unidos. 5.29. Macizona desde lejos. Visita a Pitts del auto número 2 del equipo de Ángel Salgado, el número 12. Julián más para esa unidad. Se hace a un lado Luis Goulart de la Rosa. Lo que vale es hacer puntos. Que Julián Fernández de Lubrimex, que todo el staff de patrocinadores tengan una jornada fantástica que les funcione. La carrera en este momento que Víctor Alfaro no tiene cómo hacerla. 4 minutos 33 segundos de carrera. 13 vueltas en esta carrera 2 de la TC 2000 anual. No se pierdan los resultados en www.copanotiauto.com y sigan esta transmisión por su red favorita que lleva con mucho cariño. Para ustedes dos producciones y Copa Noti Auto. El grupo de Racing Experience, La Fugitiva Café, Refaccionarias Calderón, Lubrimex de Puebla, Total Energies, una escuadra que desde que llegó el campeonato en 2011, 13 años de cuando Copa Noti Auto Racing Since 12-11, desde el 2011, nos está demostrando que el automovilismo en México está con todo. Helio Mesa que va a alucinar a un 28 atrevido. 3.43 que ya es el tramo final de la carrera. Copa 1.8, terminando el espectáculo de motos para que después nos vayamos directo al concierto de Noventas Pop Tours. La carrera que tiene todo para un cierre meteórico. No, y lo que es increíble es cómo se ha ido el tiempo volando. Era un poquito, no sé si chistoso, porque esto es un festival de velocidad, pero no me esperaba que se pasara tan rápido el tiempo. Ha sido un programa muy ágil, dinámico, en el que la gente se está viendo increíble en las activaciones, viendo las exhibiciones, las carreras de la Copa Noti Auto que agarran un nivel impresionante cada que brincan a la pista y que salen a escena. Esa bandera blanca, ese signo, la señal, que no quieren dejar pasar Robelo y Helio Mesa por la victoria. Competencia en este momento en la que todo está sucediendo. Y es la señal de última vuelta, el momento de los campeones. Helio Mesa, Rubén Robelo Velázquez, 29 y 28. Ahí está el aviso. 4.030 metros, la distancia que separan a Helio de su segunda victoria en el año. Robelo, Robelo que le regresa el favor y le avienta el auto en el final de la recta. La potencia y con todo, cómo le plantó cara la derrota Helio Mesa. Al número 28, Jonathan Briseño, que ya está ahí, acercándose. Pues vamos a ver quién se va a llevar, quién se va a llevar el podio anuar. Ahora sí, los ánimos están a todo lo que da en las grabas, en la transmisión. Gracias a todos los que se conectan y están aquí conviviendo con nosotros. Helio Mesa, que es la sombra de Robelo en las heces. Por fuera, Helio Mesa. Robelo por dentro, se defiende. Puerta a puerta, intercambio de pintura. Frenada que Helio Mesa va a aprovechar. Van a la recta del óvalo. 28 y 29. 33. Que ve cómo por fuera va a atacar el norteamericano. Helio Mesa, primer lugar. Robelo sorprendido de cómo le salió por el lado externo. La parte sucia, entra a la peraltada. Final de no apto para Cardiacos. Pegado al muro Robelo. Atacando con todo. La llegada es segunda victoria para el 29. O el 28 gana por primera vez. Helio Mesa se lleva la conquista. De 2-2 el fin de semana para el norteamericano. La bandera número 9 para el equipo Robelo. En segundo lugar, confirma que es solitario líder de la general. Pues lo dijiste bien. Esto no era apto para Cardiacos, Anuar. La verdad es que hay muchos que están sorprendidos. Es que Helio Mesa llegó con todo y tumbando caña. Retando al campeón, al piloto que es. De los fuertes que tiene la categoría. Ya suma tres victorias en una temporada. El piloto de Estados Unidos, Arturo Alquisira. Nueve. Le faltan dos más. Que ya serán eventos de hora y media para la Copa TC 2000. Se valió la pena, Sabrina. Cómo cambiar el formato. Manuel y Omeza con el 29. Rubén Robelo Velázquez en segundo. Uno, dos de él. Alessandro Celeraldo de México, Fipresta. Macitona, Marquiseño. Majo Rodríguez. Rodrigo Vázquez. Alex Sánchez. Enrique Lemos. En el ranking galán, Carlos López en el décimo.